Se quedaron dormidos. Redes estallaron con estas imágenes de tres ministros del gobierno Petro durante la instalación del Congreso. Reacción semana. Las redes sociales no perdonan y durante la instalación del Congreso que se produjo este 20 de julio, los usuarios estuvieron muy atentos a todos los detalles, sobre todo durante el discurso de Gustavo Petro. Por esa razón varias imágenes se volvieron rápidamente virales porque muestra cómo, supuestamente, tres ministros del gobierno Petro se quedaron dormidos durante el discurso del mandatario que duró más de una hora. Se trata de Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, de Ángela María Huitrago, ministro de Justicia y de Defensa, Iván Velázquez, que al parecer cerraron los ojos durante algunos segundos y de inmediato los usuarios de las redes afirmadas que se durmieron. Solo ellos sabrán si se durmieron o no, pero lo cierto es que sí se les vio agotado durante la instalación del Congreso y el espejo de discurso de Petro. Por ahora, los ministros no se han referido al asunto, pero sus rostros están registrados en esas fotografías que se han convertido en virales.